El alcalde de Mariupol, en el sureste de Ucrania, afirma que la ciudad está al borde de una catástrofe humanitaria y que debe ser evacuada lo antes posible. En las últimas semanas, Mariupol ha sido atacada incesantemente por el ejército ruso. Según el alcalde Vadim Boichenko, unos 160.000 civiles se encuentran en la ciudad sin suministro eléctrico. Aumenta la preocupación de que la ciudad pueda caer pronto bajo control ruso. Previo a las conversaciones entre negociadores rusos y ucranianos en Turquía el martes, el presidente Volodymyr Zelensky habló sobre la posibilidad de una solución diplomática del conflicto. El mandatario dijo que sus asesores estudian la demanda rusa de neutralidad. Garantías de seguridad, el estatus neutral y no nuclear. Estamos preparados para ello. Este es el punto más importante. Y este ha sido el punto más importante para la Federación Rusa. Es el motivo de por qué comenzaron la guerra. Escuchamos al presidente de Ucrania decir que está preparado para esa neutralidad exigida por Rusia. ¿Realmente será esto suficiente para Moscú? Hola, saludos. Bueno, pues Zelensky ya dijo algo muy similar la semana pasada y no vimos ningún avance. Pero es verdad que de conseguir esta neutralidad, también el estatus de país no nuclear, pues sería ya de facto una victoria para Rusia, que se aseguraría tener a la Alianza Atlántica más lejos de su frontera. Lo que está por ver es después de esta campaña militar, que está dejando muchas bajas, evidentemente, en Ucrania. Pero también en Rusia veremos si será suficiente para el gobierno ruso y dará marcha atrás en lo militar. Imaginar que ahora mismo Rusia permitirá a Ucrania ser neutral y a cambio retirar sus tropas de ciudades como Gerson o como las inmediaciones de Kiev o de Kharkov se me hace muy complicado. Pero quizás en las negociaciones de esta noche podamos ver algún avance en este aspecto. Bueno, hemos visto en cuanto a la posición Moldava no hay ningún cambio. Moldavia se considera a sí mismo un país neutral, que no quiere forzar ningún tipo de problema con Rusia, de quien depende profundamente para los precios del gas. Pero con respecto a los refugiados que salieron de Ucrania, los que salieron precisamente de Odessa, la ciudad que está aquí muy cerquita, está muy cerquita de Moldavia, hemos visto que hoy, ayer y desde hace ya unos cuatro o cinco días, está yendo más gente camino a Odessa que desde Ucrania a Moldavia. Aquí llegan gente de Nikolaev, gente de Kiev, pero la gente de Odessa, después del cambio de estrategia del ejército ruso, que después de decir que se van a centrar en Donbass, en Lugansi, en Donetsk, mucha gente de Odessa y de la región de Odessa ha decidido volver, porque llevan aquí ya dos o tres semanas viviendo en hosteles o en pabillones, y evidentemente no son las mejores circunstancias, sobre todo para las familias, para niños pequeños, y ahora que ven que en Odessa no hay combates, han decidido comenzar el retorno a casa. Esperemos que sea de manera definitiva.